El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong hizo un reconocimiento a los 1,107 observadores voluntarios que participan en el programa Paisano durante estos días de Semana Santa, durante una visita a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Enfatizó que estos voluntarios son el primer rostro que ven los paisanos que viven en el extranjero. Para esta temporada se espera el arribo de dos millones de conacionales. Así lo dijo. Antes, antes era diferente. Antes lo primero que encontraban hace algunos años eran abusos, eran extorsiones. Yo lo que ven es su rostro, el rostro de voluntarios que no cobran, que están para ayudar a que ellos regresen a su país en las mejores condiciones. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.